que es bueno para nuestra comunidad y por qué es importante este museo. Primero, porque a través de este museo se rescatan muchas cosas, se rescatan muchas cosas. La parte de la historia, por qué es importante la parte de la historia. Nosotros los que somos maestros, en mi caso de educación indígena, la historia por lo regular nos las cuentan a partir de la llegada de los españoles. Muy poco se menciona la parte prehispánica de los pueblos purépechas, de los náhuatl, de los mazáhuatl, de todos los grupos étnicos que existen en el país. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Porque este museo nos va a permitir, no solamente a las escuelas que tiene Pichátaro, desde la universidad hasta los preescolares, sino va a permitir a otras comunidades que hagan sus propios museos comunitarias, sus propios museos comunales. Va a permitir esta parte. Y lo más importante es que vamos a reconstruir la historia que fue enterrada, la historia que nos arrebataron y que nos hicieron que esta historia se olvidara. ¿Para qué? Para integrarnos a un proceso nacional, a un proceso de pensamiento, de un pensamiento que destruye primero la forma de pensamiento y después todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, este museo, a través de este proceso educativo, va a permitir que las escuelas, que los jóvenes, que todas las personas de la comunidad que vengan a visitar y que cuando se tenga una persona que esté encargada de dar las asesorías, las pláticas, a aquellas personas que vengan a visitar, yo creo que a través de la parte educativa y a través de un proceso de concientización, tenemos que crear otra forma de pensamiento, que valore y que rescate todo lo que tenemos en los pueblos. Yo creo que esta es una tarea muy importante, principalmente para los maestros.